Buenos días chicas, ¿cómo andamos? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, por aquí les paso a compartir. Estoy haciendo unas etiquetas, como saben ya mismo vamos a hacer lo del baby shower. Y bueno, no sé si es que ustedes alguna vez vayan a hacer algún programa, cumpleaños, lo que sea, y se me hizo una súper buena idea. Vamos a dar unas botellitas de agua, las botellas son así, y puedes imprimir unas etiquetas como algo, como estas. Les voy a enseñar cómo quedan las etiquetas, déjenme las pongo por aquí y les enseño, miren. Esta es la etiqueta, la botella, y la etiqueta va así. Entonces obviamente tienen que despegar este coso. En ocasiones puedes dejarlo porque no, no se ve tanto encima, pero si quieren ustedes sacarlo, lo pueden sacar. Es como difícil, no tengo una tijera aquí. Imprimí otras para ver cuáles, cuáles son las más bonitas. Entonces ahí está la botella y le pegan esto alrededor. Queda así. En las aguas. Esta era una de las opciones. Y ahorita estoy imprimiendo otra, pero esta se me hace muy gruesa. ¿Me puede pasar una tijerita, por favor? Esta otra es así. Esta creo que está muy gruesa, no, mira. No, 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 la etiqueta. No sé qué es así. O sea, muy bien, a ver. No. ¿Qué es lo que pasa en la botella? Estas ya son medidas, o sea, exactamente te cabe en la botella. Entonces esta es la número dos. Esta es la número uno. Ahí voten ustedes. La número uno. La número uno. ¿Cuál te gusta vos, no? Esta. Esta está más bonita, ¿no? No, todavía, espere. Ahí está. Esta es la número. Esta está más bonita. Pero en esta solamente alcanzan cuatro. En esta otra hoja alcanzan cinco. Bueno, y más o menos estoy planeando a ver cómo van a quedar, a ver qué onda, cuál queda mejor. Y nos vamos a ir al local de la, donde va a ser el baby shower. Este, viendo a ver dónde vamos a poner la decoración, cómo va a ser y todo eso. Así que. Eso se puede quitar. El que se, este, que se agarraba aquí. Sí, que te iba a parecer como tipo piñata. Sí. Pero como es casi esto, o lo que podemos hacer es poner nomás un arreglo aquí como de la mesa, así sabes, el osito y los globos. Ah, ya. Pero y ahí aquí que va, los postres. Los postres. O sea, el pastel y los globos postres. Ya. Y eso que le cubrimos o ahí va. No, hay que cubrirlo. No me gusta lo negro. No, pero es negro con el negro. Bueno, y las sillas van a ir metidas ahí porque ahí hay un closet para meter lo que no se necesite. Ah, para eso quiero. Y aquí. No, entonces, esta silla lo que podemos hacer es ponerlas acá porque si alguien se quiere presentar. O sea, o tenerlas ahí más, más en la mano, todo eso sí no. Pero es que lo que estoy pensando es cómo podemos hacer un arreglo aquí para que sea bonito. Ya. Es que podría, tengo dos lámparas, podemos poner una. ¿La larga? La lámpara, es que la lámpara es larga. ¿Dónde vamos a querer poner en la cosa cerrada? No sé, pues por eso te dijo. El círculo. Ya, entonces, viene la entrada y aquí va el círculo. Ya. A ver, viene el círculo, el círculo ese. La lámpara porque ahí va a tener su... Y ya. No el huevo. ¿Eh? Ya no el huevo. No, los huevos ya no se pueden... El huevo. El, mi asiento de huevo. No. Ya. Grande para este lugar. Ya, entonces, el círculo. Ajá. Sí, porque cuando entras quieres ver eso, ¿sí sabes? Ya. Entonces, estos muebles se van. Lo que tenemos que hacer es aquí las otras dos de estas. Mesas. ¿Hay ya dos mesas? ¿Hay otra mesa? No. No, solo hay dos y... Y... Ay, yo pensé que me hubiera hecho que eran tres. No. Ok, entonces, ¿tú crees que podemos mover esta cosa? No. No. No, no, eso es pesante. Es ese y el que se puede mover es ese. No, pero ese sí me interesa para la comida. Ajá. Entonces, yo dije la comida, ahí está la cocina, o sea, tenemos todo ahí para... para poner. Acá. Sí, es como mesita. Lo que podemos poner es mejor aquí lo de postres también. Pero aquí. Sí, ¿sabes por qué? Mira. Es que van a entrar aquí. Ya. Van a ver aquí el círculo con el postre. Y el pastel que está muy bonito y todo eso va a estar escondido. Ya, entonces, aquí. Y aquí se me hace. Vamos a quitar esa cosa. Ya, bueno, ese no. Vamos a ampliar esto para acá, o sea, la mesita esa. Ya. Y va para acá y se pone el pastel grande con todos los postres. A lo mejor conseguir una mesita así un poco más alta. ¿Mesa? Una mesa alta. O sea, es que la venta acá. En el lugar donde venta. Una así más alta para que tenga cosas diferentes en los postres, ¿sabes? ¿Cómo es como las mesas que pones afuera en los decks desayudadoras? ¿Cómo es una mesa alta? No. Ay, no sé. ¿Sabes por qué? Porque, mira, esta está en mano. Entonces, el pastel, no, usted, no, 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 no. No, pero es que tú dices que ya viene aquí la mesa. Y como viene este que tienes hasta aquí, ¿lo dices? Este está sufrido. Ah, no, hasta acá. No, está sufrido. El pastel es de tres pisos. Si no se va así, ¿se va bien ahí? ¿Cómo lo va? Ajá. Yo creo que en esta mes está mejor. O sea, es a esta altura lo que tú dices. Y nada más, el pastel es hasta ahí. Ahí es. Y de hecho, hoy voy a ir a ver el pastel. Está madre santo. Yo te voy a estar aquí. Pero ¿cómo va? Aquí, mira, si se ve mejor, pone la lámpara porque allá se va a esconder demasiado. Eso mejor, ahí la lámpara, el pastel, los postres. La lámpara con los globos así, que no puedo poner aquí los globos acá, así, que caigan así, ¿sabes cómo? Ya. O sea, que sea como un alto, pero chiquito. Ya. O sea, oye, entonces, eso está perfecto. Aquí no se los postres. Entonces, estoy quitando y ponemos la mesa. Ya, la mesa. Una de las dos ahí y otra acá. Ok. Van acá, ven a ver. Aquí están las otras mesas. Son esas de ahí. Ah, y esas son las sillas. Papi, saquele una de esas sillas. Para que veas, pero, sí. No sé qué dos en las mesas. Lo que podemos hacer es mover. Ahí. Una mesita aquí, pero de estas altas. Ya, voy a tratar. O sea, para que usted parara y que usted ponía, no, no, bienvenido. Este es un juego. O sea, se supone que yo voy a tratar de explicar todo eso en las hojas, ¿verdad? Claro. O sea, para los americanos que no sepan así. Ahí le ponemos a mi papi que explique en la puerta. Entonces, se le pone así y este, y ya. Pero para que tú estés aquí poniendo eso, ¿sabes? Ya. Y luego, ahí el pastel. Pastel, allá la... Esas como que le vamos a hacer. Una más acá. La que quede bien tallada. La puerta sea. La mujer esta y esquina una larga allá. ¿sabes? Y el mantel que tiene, el mantel que me mandaste, la foto. ¿Lo dijiste que iba a traer alguien, tus manteles? La esposa de mi cuñado. ¿Te dijo que sí tenía? Sí, ella, ella compró los manteles. Ella tiene que comprar. ¿Pero dónde ponemos estas dos? Pero puedo probar los de Hobby Lobby. Si quedan bien, ya no le digo que traiga. Páseme la cinta, papi, porque la haces y me mandó la foto de cuánto mide. Eso. ¿Cómo les ponemos estas mesas? ¿Cómo dice esto? ¿Por qué ahora en la voz? ¿Tú si quieres meter tres mesas, cinco mesas? No, cinco no, las que, normal, las que se vean bien. Pero tienen que colgar. Están aquí conectada algo, las growth, Instapot, esas cosas, para que estén calentando. Y aquí tienen que ir las, como que lo que van a servirse. No sé. Yo digo que ya veré los platos, los que te ven. Estos conocidos, los que nos acompañan. ¡Gracias!